Bueno, más o menos los plazos están establecidos, yo creo que estarán entre enero, febrero, estarán ya las candidaturas confeccionadas. Estamos trabajando en ello y la verdad es que con ganas, con ilusión y sabiendo y teniendo muy en cuenta que la política ha cambiado, que los ciudadanos nos exigen mucho más y que esto lo tenemos que tener muy, muy en cuenta a la hora de hacer esas listas con candidatos con los que se sienta representado una parte importante de la sociedad, que consideren que este es como yo. No es una limpia, sino que es también una transformación incluso de cada uno de nosotros de la forma de hacer política, un cambio de actitud, no es tanto cambio de personas como un cambio de actitud a la hora de hacer política y esto no se cambia de la noche a la mañana, esto necesita tiempo.